Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Antes de comenzar la mesa redonda que acaba de presentar nuestra compañera, queríamos de nuevo recordar algunos titulares de noticias que han ido saliendo en la ponencia Marcos y en la introducción. Diez temporeras marroquíes de Huelva acuden a la Audiencia Nacional para denunciar abusos. La Audiencia de Huelva ordena reabrir el caso de las temporeras. A por fresas en condiciones de esclavitud. Frutos rojos, abusos, mentiras y ofertas de empleo. La contratación en origen para las fresas alcanza las 19.000 temporeras marroquíes. Insinuaciones sexuales en los campos de Huelva. Bueno, pues con estos titulares que volvemos a poner encima de la mesa, por si alguien no ha estado en la primera parte, le doy la palabra a Antonio, que va a comenzar la mesa. Buenos días, muchas gracias a todas las personas que están aquí. En primer lugar, quería agradecer la presentación Marcos, que yo creo que ha sido muy amplia, muy completa y que arroja mucha luz sobre todo este tema que estamos tratando de abordar. Y bueno, por parte de la subvención del gobierno de Huelva, veis que la dependencia de trabajo en migración somos un órgano tramitador, un órgano competente tramitador. Cuando hablamos de papeles, a muchos se les abre la carne, ¿no? Papeles, papeles, ¿no? La preocupación, es cierto. Y una preocupación profunda y con mucha lógica. Y en esta cuestión abundamos desde la dependencia de trabajo de Huelva en el sentido de trabajar, entre otras cosas que hacemos allí, con la contratación en origen como se ha puesto anteriormente, ¿no? Tiene una historia, tiene unas circunstancias y tiene una realidad a fecha de hoy. Por eso cuando se plantea ¿y ahora qué? Veréis, para llegar a ahora qué, estamos en el antes qué, antes cómo y antes cuándo. Digamos que la preocupación es hacer toda la gestión, toda la documentación con tiempo suficiente, repercute a cada una persona, temporeras en este caso, a cada una de las mujeres que vienen, con unas circunstancias diferentes, pero similares en muchos aspectos. Hay una necesidad, hay un interés, hay un proyecto de vida y cada persona tiene en su mente un planteamiento, ¿no? al que hay que dar respuesta. Entonces, por parte de la Administración del Estado, esta preocupación genera el desarrollo, no solamente que hemos estado viendo en la ley de extranjería y su reglamento, sino especialmente de instrumentos que nos ayuden a que todo el mundo, todas las personas que intervienen en el sector agrícola de Huelva salgan beneficiadas. De una u otra forma, que nadie se quede fuera. Un motivo por el cual, pues, damos oído a personas trabajadoras, directamente a sindicatos, a ONGs, a empresas en particular, a departamentos de recursos humanos que nos vienen pidiendo personas, algunas veces, que hacemos, creamos aquí una bolsa, no nos corresponde, le corresponde a la propia empresa que ya lo tiene hecho, en muchas ocasiones, y le corresponde a SAE, es una cuestión de la Junta de Andalucía que lo hace. Quería hablaros de la orden GECO. La orden GECO es la orden que desarrolla esta contratación de origen. Digo porque si las normas están para ayudar a las personas a una convivencia, estamos convencidos plenamente de que este desarrollo de esta norma, mejorable, por supuesto, y que ha de ser mejorada necesariamente, orquesta esta relación tan específica de trabajo con el, ahora mismo, nuestro fundamental socio que es Marruecos, como ya sabéis. Ni nada que, ni nada, sin duda, ¿no? Entonces, quería destacar algunas cuestiones. Si en la encuesta de satisfacción de estas trabajadoras, que antes Octavio nos presentaba, la preocupación o el interés de la satisfacción va sobre todo en que cobres tu salario, que se prolongue cada vez más el tiempo de trabajo, todo esto lo tenemos muy presente y ya puesto en marcha en esta campaña, sin perder de vista la respuesta necesaria que hay que darle al mercado interior de trabajo. Ofrecimiento, o sea, habrá que mejorarlo, por supuesto. Habrá que, creo que está otro instrumento y otra forma de que llegue a todo el mundo. Hoy casi todo el mundo tiene tecnología, no sé si hay alguien de aquí que uno tenga móvil, afortunado sea, pero todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene móvil, ojalá pudiéramos vivir sin, pero yo he estado en Marruecos hace poco, no he visto a nadie sin móvil, la verdad. Por supuesto que lo habrá, ¿no? Todos los sitios, todos los pueblos son iguales. Quiero decir que nos llega la información, estamos en una sociedad de información, de tecnología, en constante cambio y evolución. No voy a haber descubierto nada, obviamente, pero me parece importante, por volverlo a poner en evidencia, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales que se han puesto en marcha en esta campaña, pues ha sido garantizar, sea como sea, que no haya ninguna persona que venga en la que no se cumplan sus expectativas. Expectativas que se presentan en Marruecos, que las conocemos, que es como mínimo, en el peor de los casos, tres meses de trabajo. Y en una circunstancia que se ha retomado, que se ha recuperado, que se está implantado en este año, al menos tener seis meses de trabajo, en muchos casos, personas que llevan más tiempo en la campaña. ¿Qué ocurre? Que una trabajadora que viene del sector, en su mente puede haber muchas cosas, pero una de ellas es decir 3.281, ¿y esto qué es? No es ningún año, es ese. Se trata de los días que necesita cotizar para un día obrar una jubilación en su país. Ah, pues a nosotros esto nos despierta el interés de decir cómo podemos conseguir alargar el tiempo de la estancia del trabajo y de que este trabajo sea adecuado y digno y justo y agradable y con el deseo de estar en un centro de trabajo, mejorando las condiciones y innovando el campo. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues podemos aportar, podemos llegar a los seis meses, se puede llegar hasta los nueve meses, en este contexto normativo que tenemos, hasta los nueve meses. Se ha estudiado en este año la posibilidad de hacer contrato con una prolongación mucho mayor. Y se ha conquistado y se ha practicado en esta última campaña la posibilidad de concatenar campaña, es decir, de traer a las personas y si el mecanismo es seguro, trasladarlo a otra provincia hasta que vuelva aquí y retorne. Poder llegar hasta al menos los nueve meses, como digo, en este marco normativo. Bien, otra preocupación fundamental y que quiero destacar. Me llamó mucho la atención en la última comisión provincial que tuvimos en el mes de julio, que ningún medio había cubierto el repunte de las personas cotizantes a la seguridad social, personas migrantes que cotizan a la seguridad social. O sea, que alcanzamos el mayo, el abril-mayo del año pasado, el más alto de los valores. No hablo de vuelva, hablo a nivel nacional. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer desde la subdelegación del gobierno? Ponerlo en evidencia, ponerlo en claro. Que se vea claramente este mensaje, que no pienso que sea ni el objetivo principal, ni el resumen, de que, claro, que las personas que vienen, vienen a ayudarnos en todos los sentidos. En todos los sentidos. Porque si ponemos en el centro la economía, me parece que al final nos equivocaremos. Pero si esa persona está contribuyendo su presencia, está integrándose realmente, está contribuyendo a ver de otra forma la manera en la que vivimos, que muchas veces nos denuncia la forma en la que vivimos, o los problemas que nos creamos, pues, todo esto es bienvenido para la represión, como estamos tratando de poner aquí en evidencia. Y estos 2.155.000 personas que había en todos los sectores, y antes, en España, pues, era motivo de hacer una llamada atención. Cierto es que Huelva tenía un repunte máximo de agornadas cotizadas, máximo de cotización, y por lo tanto, en los primeros años, después de mucho tiempo, en los que se podían pagar las pensiones con lo que se estaba contribuyendo. Y parte de la culpa, parte importante, pues la tiene el sector agrícola. Que hay que mejorar, que hay que trabajar mucho sobre todas estas cuestiones medioambientales, sobre todo la persona en el centro. ¿Cómo llevar la persona al centro? Bueno, pues, creemos que es lo más importante, lo decimos, pero trabajar para que eso sea real, no se quede simplemente en un mensaje utópico, sino que en el momento en que el euro está en el centro, el dólar está en el centro, desplaza a la persona en todos los sentidos. Y un poco también, le aporto también un poco mi propia opinión, ¿no? Les decía que esta contratación puede ser alargada hasta nueve meses, de momento hemos conseguido en este año estar ya en seis meses, que creo que es uno de los objetivos, y que se pretende como una política migratoria, no solamente en una cuestión española, en una cuestión mundial, en una cuestión de la Unión Europea, las políticas que sean una migración segura, regular y ordenada. Y para que esa seguridad tiene que estar la Administración, necesariamente, y tiene que hacer las cosas. La falta personal, por supuesto, ya lo sabéis, estamos esperando que se convoquen, que se materialicen las incorporaciones a los trabajos, y eso dificulta, obviamente. Que voy a hablar de la oficina de extranjería, por ejemplo, ya lo sabéis. Y que sea regular, y que sea ordenada. Todo bajo un prisma y un marco en el que las personas vengan con garantía. Que haya una, permitidme la expresión, trazabilidad de una persona que entra a España. En el sentido de decir, si realmente vamos a concatenar, vamos a conseguir darle continuidad a su tarea, que sepamos dónde está, por propia seguridad. Lo fundamental es esto. Estamos trabajando en esto de la trazabilidad, en ser transparentes, en comunicar públicamente la realidad. Y la realidad es esta, que se está contribuyendo en todo sentido. No quiero hablar del euro. Quiero hablar de otras contribuciones que son las realmente importantes. Marruecos, mostrado ser una buena práctica. Mejorable, por supuesto. Cuando hablamos de la contratación en origen, no estamos hablando del gobierno central español y el de Marruecos. Estamos hablando de que entrevienen cuerpos de seguridad de Marruecos, de España, administraciones, más de 20 organismos diferentes para que esto salga bien. Es sensible. Evidentemente, es un programa que es sensible. ¿Qué está saliendo? Está saliendo. ¿Qué va, qué marcha bien? Pues, razonablemente bien. Bueno, pues, un poco como introducción, y yo quería continuar viendo que la preocupación de la persona hace que los cuerpos de seguridad, por ejemplo, en la Guardia Civil, ya sabéis que existe el EGATI, que es un cuerpo de acompañamiento, de ayuda, de asesoramiento. Siempre corto de personas. Siempre vamos a hablar que hay muy pocas personas. No un cuerpo fiscalizador, controlador, para ver a quién tengo que sacar del país. No, nada de esto, ¿no? Y protocolos que se están poniendo en marcha, que ya se han practicado en el año anterior y en el otro precedente, de la inspección de trabajo junto a la Guardia Civil. Por eso, cuando hay una situación, un incumplimiento de una empresa, ¿cómo hacemos desde el gobierno central? Tenemos que decir, hay que denunciarlo. Es que, ¿cómo nos llega esto? ¿Cómo llega esto a nuestros oídos? Y muchas veces nos llega la denuncia, por otras vías, por la pensada, por los sindicatos, y nosotros no solo ponemos oídos, sino que actuamos, ¿no? Pero, evidentemente, la mediación de la inspección de trabajo, que también requiere de más personal, dicho sea de paso, es fundamental. Y no quedarnos solamente en el cumplimiento legal, al riesgo de cumplimiento, sino solamente llevar todo este programa a una velocidad, a un convencimiento, en el que cuando tenemos que acompañar a una persona que viene afuera, que no sabe describir, que no conoce cómo se va al cajero a sacar dinero, que de esto quizás un poco más está incluida la punta de ondofía, ¿no? Pues todo eso para nosotros es de gran preocupación e importancia. Por lo tanto, tenemos oídos, pero también tenemos manos para trabajar en este sentido. Bien. Garantía. Se decía, decía antes Octavio, sobre, como también decía algunos participantes en el debate, sobre el riesgo de que no te paguen, ¿no?, tus jornales correspondientes. Cuando una persona viene de una contratación en origen, viene con una actividad continuada garantizada. es decir, el 75% de esa actividad, estamos hablando de 22,5 jornadas, 22,23 jornadas aseguradas. si esa empresa no cumple, y por supuesto, tenemos el mecanismo adecuado para detectarlo pronto, evidentemente esa empresa no está cumpliendo. Eso hay que ponerlo en evidencia. Entonces, la actividad continuada es una de las garantías que establece la normativa. Está el cumplimiento en el alojamiento. Por supuesto, que en condiciones dignas, adecuadas, despacio, yo les daría una vueltecita más a esto. Yo vería un poco más en profundidad el hecho de hacer de los alojamientos una casa donde uno vive. como en cualquier casa, uno quiere estar cómodo, a gusto, tranquilo, descansar y cambiar, cambiar de tipo de actividad, salir del trabajo y dedicarte a lo que te pueda gustar. Ese rato. En compañía de otras personas, bueno, ya veremos mejor o peor, pero en un alojamiento, ¿no? Por eso creo que sí, que ahí tenemos que seguir mejorando, desde luego. Organización de viajes, el regreso. Y yo voy ya a un punto que para la dependencia de trabajo es clave y para todas las personas que trabajan en este ámbito de la contratación colectiva. A mi parecer, la esencia de que este programa funciona bien, independientemente de las críticas y lo bueno y lo malo que pueda tener, para que esto funcione bien, realmente, el hecho del retorno debe estar muy trabajado. Muy trabajado en el aspecto humano, social, no solamente se cumple con tu obligación, que está, que se firma, que se firman los contratos en Marruecos, que se firman en las oficinas de ANAP, y se firman todos, todos, y se explican. Eso es lo que nos transmite. Tengo previsto una visita a varias oficinas de Marruecos para ver cómo se trabaja. Eso es lo que nos transmite. Se firma todo allí. Pues esto, poderlo luego cumplir efectivamente aquí, como digo. Y el regreso es esencial. Hacer el regreso en tiempo y forma. Si hay una persona que se va, que abandona la explotación, todavía tiene margen para volver por su visado, tendrá que comunicarlo de alguna forma, tenemos que saberlo. ¿Qué está fallando? Si no llegamos a la esencia del problema, si no llegamos a la raíz y podemos ver qué ha ocurrido, si ha tenido un encontronazo con la persona con la que trabaja, con la empresa, con el lugar de trabajo, con que no me están dando trabajo, con que me están pagando mal, todo eso, tenemos necesidad de conocerlo. Pero evidentemente veis que es un colectivo muy grande, lo vamos a llevar hasta incluso rozando los 107.000 personas en el sector. Y el colectivo autorizado, bien está expuesto, son unas 19.000 personas de las que finalmente, como el año pasado, son el mismo número. Desde el pasado año no llegaron todo este número. Porque hay una serie de cuestiones que tienen que cumplir las personas que vienen y las empresas. Si una persona en su filtro de memoria económica y memoria de cultivo no justifica suficientemente su posibilidad, evidentemente no podrá traer a esas personas mal que nos pese. Tendrá que dar respuesta evidentemente del mercado interior. Llegamos a... lo que ECO aporta ECO al sector agrícola pero hay un documento que se actualiza que hay que presentar necesariamente en tiempo y forma. Como decía. Por lo tanto, yo creo que hay que destacar que luego entre la administración central y la autonómica, especialmente con el servicio de salud de empleo, estamos trabajando muy de cerca, haciendo formación en conjunto, reuniéndonos, discutiendo los problemas que hay en el sector, descubriendo nuevas formas de que las personas se animen a entrar al sector. Todo esto está abierto y está en marcha. Por lo tanto, nosotros también estamos en una, no solamente en una selección en oriencia, en una preselección. Preocupados porque se haga una preselección constante, duradera, durante todo un año para que las personas que quieren venir y que necesitamos que vengan sean las que den el perfil. En todo el sentido. No solo en el sentido de mirar unas manos que se nota que están trabajadas, sino necesitamos a alguien que tenga unas condiciones, que tenga una necesidad y que tenga unas ganas de venir y de cambiar su proyecto de vida porque sabe que con un tiempo de trabajo en España sus organismos de empleo les van a subvencionar para crear un pequeño negocio. Entonces, esto también está bajo nuestra preocupación. Bien, podríamos hablar de muchas cuestiones, yo creo que esto da lugar a mucho tiempo, no quiero tampoco alargarme demasiado, pero sí decir que yo, la idea que quiero plantear es que detrás de cualquier documento hay una persona y hay una familia y hay una realidad a la que da respuesta y de eso somos plenamente conscientes, plenamente conscientes. y hay una norma para que sea cumplida, no para que se quede ahí solamente en una declaración de intenciones, realmente es la norma para estar, ¿no? Por lo tanto, en cuestiones de visado, de pasaporte, de documentación, todo esto nos conlleva a la dependencia de trabajo, que ahora mismo estamos tres personas trabajando en eso con una faena inmensa y está saliendo, está saliendo, hay una voluntad firme de que esto salga adelante y nos prestan ayuda en muchas ocasiones. Por eso, yo sí estoy convencido que esto es un buen medio para que haya una violación legal, para que un sector se beneficie lícitamente desde el punto que sea lícito, para que las personas puedan tener un proyecto de vida. Todo esto, y por supuesto, también las personas que están aquí. muchas empresas me dicen, por favor, cread una bolsa de trabajo, todo el que me interese que necesite trabajo, yo tengo más de tanto tiempo de trabajo, eso es lo que a nosotros nos llega. Pero yo me siento y he hecho horas con personas que tengo que abandonar mi trabajo para escucharla y me plantean estas cuestiones. Por eso, me sorprende muchas veces, digo, es que no hay trabajo en vuelva. Yo creo que sí, que a mí me dé el currículo, pero que no me corresponde, que no quiero yo quitarle el sitio al SAE, que es lo que le toca. Es decir, trabajo hay y cada vez más duradero por lo que decía Octavio, el tipo de cultivo, la extensión, la innovación, y hay que mejorar, alcanzar, coger no la fresa del suelo, sino cogerlo a la altura. Eso se está inventado. Se han inventado muchas máquinas, muchos equipos. No es quitar el trabajo de las personas, sino mejorar el tipo de trabajo. En eso estamos. Preferible, una mejor calidad de vida en función del bienestar de todas las personas que vienen a España y concretamente vuelva a trabajar. Seguramente, me quedan cosas por detrás que deciros que yo quería plantear, pero respetando el tiempo de los demás, paso la palabra.